¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Motorola Moto E7 Power. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima. Aquí pulsamos idiomas y entrada de texto, la primera opción, y pulsamos teclado virtual, ahora Gboard, e idiomas, y aquí pulsamos añadir teclado, elegimos un idioma de aquí, por ejemplo árabe, ahora elegimos la región, aquí podemos configurar el teclado, pulsamos hecho, y ya está, el teclado ya está añadido, y ahora usamos el teclado español, para cambiarlo hay que pulsar o mantener pulsado este botón, y ya está, volvemos aquí, y para eliminar uno de los teclados de aquí, pulsamos aquí arriba a la derecha, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo, y ya está, el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!